No se me pega la gana Dejar de gritar todo lo que yo siento No se me pega la gana Tener que hacer lo que dicen afuera Ya no quiero ir yo mismo Que la vida es imposible Y estoy harto de escuchar No hay solución Somos muchos Queriendo dar amor Necesitan escuchar Nuestro corazón Somos todos Una nueva razón Como así también una nueva canción No se me frena el alma Cuando se trata de andar por el fuego No se me pega la gana Dejar de hacer el amor Y entregarte una flor Y se irá reproduciendo Para ver nuestro futuro en cada cruz Somos muchos Somos muchos Queriendo dar amor Necesitan escuchar Nuestro corazón Somos todos Una nueva razón Como así también una nueva canción Ya no quiero ir yo mismo Que la vida es imposible Ya estoy harto Ya estoy harto Ya estoy harto